Buenos días, yo soy Silvia Castañeda, soy ejecutivo dentro de Young Living. Tengo 7 años en la compañía y hoy voy a mostrarles una rutina de cómo pueden iniciar su día con Young Living. Lo que yo hago primero es un shot con Ninja Red acompañado de aceites. Y en esta época donde necesitamos un soporte a nuestro sistema inmune, vamos a utilizar tips y naranja. En mi shot yo pongo solamente hasta la mitad y una vez que está lleno a la mitad agregamos una o dos gotas de tips y vamos a agregar una o dos gotas de naranja. Agregamos. Y entonces sí terminamos de llenar el shot con la copita con Ninja Red. Esto es para que los aceites tengan más oportunidad de integrarse mejor. Una vez que está así, puedes beberlo inmediatamente. Otra cosa que yo hago es hacer un té por las mañanas con una taza de agua que vamos a poner a hervir, a calentar, en una pequeña horita o sarténcito. Y vamos a hacer un té de jengibre, ajo, limón y aceites esenciales. Vamos a poner a hervir el agua y vamos a tomar un pedacito de jengibre natural y le vamos a hacer unos cortes en cruz. Son unos pequeños cortes en cruz para que la esencia del jengibre salga en el agua. Y lo vamos a poner en el agua. Y vamos a tomar un diente de ajo, le vamos a cortar las dos orillas y vamos a hacer también un corte en cruz en el ajo de tal manera que la esencia del ajo salga también en el agua al hervir. Y lo vamos a dejar ahí hirviendo. Mientras tanto, vamos a poner en nuestra taza donde vamos a hacer nuestra infusión o té una cucharada de miel, puede ser miel de abeja o miel de agave y vamos a poner una cucharadita y en esa miel vamos a agregar aceites de acuerdo a lo que tú necesites o desees en el momento. Por lo pronto, por la etapa que estamos viviendo, yo le agrego de eucalipto, dos gotas y una gota de menta. Mezclo bien para que se integren los aceites en la miel, bien mezclados. Y vamos a exprimir ahí medio limón, este es grande, medio limón o un limón pequeño en la miel. Y vamos a volver a mezclar hasta que se integre bien la miel, el limón y los aceites. Y en este momento lo que vamos a hacer es esperar a que lleno a nuestra agua, que esté nuestro té para ver cómo lo vamos a infusionar en la taza. Vamos a hacer una pausa. Bien, ahora sí ya hirvió, lo suficiente, vamos a apagarle al fuego y vamos a colar para detener acá el jengibre y el ajo. Hay personas que beben con todo y jengibre y ajo en la misma infusión y es opcional. Pueden masticar el trozo de jengibre y es delicioso. Y así tenemos ya nuestra infusión, pueden agregarle un poco más de limón si gustan y una vez que ya está un poco tibia, está perfecta. El vapor que sale de este té es puro eucalipto y menta. Así que esta es una de las mejores maneras de iniciar el día con Young Living. Bienestar y salud con Young Living. Bienestar y salud con Young Living. Gracias.